Y por supuesto está con nosotros la abogada Sheila Rodríguez para hablarnos de un, digamos, un perdón muy importante que queremos conocer un poco cómo se puede conseguir, que es el perdón por presencia ilegal. Bienvenida, Sheila. Buenos días, Ambarí. Buenos días, Luis Artemio. Y como todos los miércoles vamos a estar tomando los temas de migración y en específico el perdón que se necesita presentar si usted entró de forma ilegal en el país e interesa sacar la residencia permanente, es decir, recibir esa tan ansiada green card. En este caso, ¿ese es un perdón que yo voy a solicitar por lo que hice o cuando yo solicito una visa? Dentro de esa solicitud yo también tengo que pedir un perdón si entré de esa forma. El perdón 601A, como se le conoce formalmente en inmigración, es un proceso separado que se tiene que solicitar una vez ya tengamos esa petición de familia aprobada, es decir, la I-130 aprobada. Tenemos ese caso ya aprobado, lo solicitamos bien importante aquí en los Estados Unidos antes de partir a nuestra entrevista en el consulado para que así tengamos ese perdón aprobado y ya tengamos mayor probabilidad de que nos dejen entrar una vez regresemos de esa entrevista. O sea, Sheila, quiero aclarar bien porque esto es un perdón que no se está solicitando en Estados Unidos, sino una vez que uno sale del país para poder regresar. Se solicita aquí en Estados Unidos antes de partir a la entrevista y una vez inmigración lo aprueba, es decir, nos da el visto, bueno, salimos al consulado para poder terminar nuestro proceso, hacer la entrevista y poder regresar aquí de forma exitosa. Pero ojo, no todo el mundo cualifica para este perdón. Así que si usted que nos ve sepa que entró de forma ilegal, usted lo va a poder presentar si tiene un cónyuge que es ciudadano o residente permanente o si usted tiene un padre o madre ciudadano americano o residente permanente. Así que esas son las dos personas que van a poder solicitar este permiso de forma exitosa. ¿Cuáles son los requisitos que se solicitan en este momento en esa solicitud? El primero debe ser tener ya la petición de familia debidamente aprobada por UCIS. La segunda es que estemos aquí en Estados Unidos. Tercera es que tengamos 17 años de edad o más, que tengamos un familiar inmediato, sea padre o tengamos el cónyuge que sea ciudadano o americano y que el no permitirle la entrada al país le va a causar unas dificultades extremas e inusuales a esa persona que tenemos aquí en Estados Unidos. Así que esos son en síntesis los requisitos más importantes que deben tomar en consideración. Ojo, no pueden tener una orden de deportación. Si tienen una orden de deportación, el proceso es un poquito diferente. Así que les exhorto a que nos llaman para que se pueda evaluar y se pueda informar con todas las cosas que tiene que hacer en caso de tener este perdón. Justamente te iba a preguntar lo de la orden de deportación, pero también, bueno, continuar conociendo cómo es este proceso. ¿Dónde se presentaría este perdón, esta 601A? Este proceso se presenta ante UCIS. Ahora mismo, debido a la pandemia, estamos experimentando un poco de atrasos. Este perdón se está tardando en ser procesado alrededor de 18 meses hasta 36 meses, dependiendo la oficina de inmigración que toque adjudicarlo. Ahora, es verdad que esto lo veo como cuando la diferencia en nuestros países, cuando pedimos perdón, que como quiera la persona como que queda como que con ese sentimiento. Y en los Estados Unidos, o sea, tú desarmas a la persona cuando le dices sorry, y es como que pues ya se limpió la cuenta. Entonces, como que de esa forma que entonces al pedir perdón, pues entonces iba a tener la oportunidad de que te van a tratar un poquito mejor, te van a tratar bien. Eso es así. Es bien importante que no tengamos miedo sobre realizar el proceso. Este es un paso imprescindible para que usted pueda recibir esa tan ansiada green card. Así que si usted está inseguro, llámenle y nosotros con mucho gusto le informamos para que tome una decisión que le pueda terminar en su green card. Gracias. Gracias Sheila por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, pero quédese pegadito porque al regreso vamos a hablar de ecología y también vamos a todo Colombia. Esto y más.